¡Hola amigos! Bienvenidos a Cocina Práctica. El día de hoy les voy a enseñar a realizar un delicioso guisado con chícharos. Va a quedar espectacular, van a ver que sí. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Recuerda que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción. Sin más que decir, ¡comenzamos! Los ingredientes a utilizar son 1.5 kg de chícharos Aquí yo ya los tengo pelados 1 kg de tomate En este caso es tomate manzano Como pueden ver, tiene color verde, tiene color amarillo y unos por ahí pigmentados. Este es un poco más rico que el verde. Ya los tengo limpios 1 diente de ajo 1.5 cebolla 3 chiles serrano O lo que desees colocar según lo que te guste de picor Unas ramitas de cilantro 1 kg de queso panela O queso canasto Llevamos una olla a la estufa Y verteremos los chícharos Con un poco de agua aproximadamente que los cubra En este caso yo lo voy a hacer en la olla de presión Sin embargo, lo pueden hacer en una olla normal Esto es solo para acelerar el proceso de cocción Y los vamos a dejar aquí aproximadamente unos 25 minutos Mientras tanto llevaremos todos los tomates a un comal o una sartén A tatemal También colocaremos la cebolla y el diente de ajo En este caso se me olvidó pedir a mí el queso en rebanada Lo que voy a hacer es rebanarlo Así más o menos Aproximadamente un grosor de un centímetro Y que sean trozos no muy grandes ni muy pequeños Listo Quedan así Llevaremos una sartén a la estufa Vertemos un poco de aceite Una vez que esté caliente el aceite Vamos a colocar las rebanadas que partimos Ya que todos los tomates se tostaron Vamos a retirarlos del fuego Y con respecto al queso Los volvemos a voltear Ya que se doraron por ambos lados Vamos a apartar del fuego Transcurridos 20 minutos Veamos como quedaron Ya se cocieron Vamos a reservar Llevaremos al vaso de la licuadora Todo lo que se tatemó A excepción de los chiles Bueno, en mi caso yo no le voy a colocar los chiles Con un chorrito de agua Aquí mismo colocaremos el cilantro Ya se me estaba olvidando Y volvemos a licuar Llevaremos una sartén a la estufa Colocamos un poquito de aceite Y una vez caliente el aceite Vertemos lo que licuamos Colocamos un poquito de sal al gusto Y tapamos hasta que hierva A fuego medio alto Ya que empezó a hervir Verteremos los chícharos junto con el caldillo Y también colocaremos Todas las rebanadas de queso Y en este caso Yo voy a colocar los chiles así Volvemos a tapar hasta el último hervor Y bueno amigos Tras pasados unos 10 minutos Vamos a verificar Terminó de cocinarse Vamos a apagar del fuego Y a servir Vean que tal Y bueno amigos ya tenemos por aquí nuestro resultado Vean que tal Veamos como sabe Oye amigos este guisado Es fenomenal La verdad a mi me encanta Le da un toque diferente El queso combinado con el chícharo De verdad tienen que hacerlo amigos Van a ver que les va a encantar Espero que les haya gustado Y les agradezco mucho Por llegar hasta el final de este video Si te gustó este video Regálame un like Muchas gracias por estar en Cocina Práctica Nos vemos en una próxima receta Adiós